Hola gente como están? Bienvenido o bienvenida nuevamente al canal. Le traigo un nuevo vídeo como siempre aquí para compartir con ustedes una nueva serie de truca doblada al español para que ustedes se entretengan en casa y disfruten de una linda serie de truca. Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte y que activa la campanita y a que le des like al vídeo. Es de mucha ayuda para nuestro canal y también puede comentar qué novela quieres ver y qué te gusta sobre esa serie. Mi saludo a todos suscriptores que realmente aprecio que están siempre activos en nuestro canal. Muchas gracias y a todos ustedes por estar. Bueno, les voy a comenzar a leer un resumen de qué trata la novela. La sala de la ambición. Cuenta la historia de los miembros de la generación intenta adaptarse al nuevo mundo, las redes sociales y la nueva forma de hacer negocio. Todavía no se dan cuenta del panorama general. Es innegable que la brecha y diferencias entre los dos generaciones son enormes. En este contexto seguiremos la historia de Alif que intenta volar como un cuervo en lugar de subir escalera por el mérito del trabajo duro. La serie cuestiona si Alif puede ganar o perder con un nuevo enfoque mundial para que llegara a la cima y convertirse en el hombre más famoso de la mesa. Bueno gente, fin del video. ¿Qué les pareció a las series? Dejame en los comentarios qué opinás. Yo el link de la novela se lo dejaré en la descripción. Muchas gracias y hasta luego.